Bueno, acá estamos en la denominada agua de la vista. Mucha gente dice que tiene propiedades curativas hacia la vista. Por supuesto, científicamente no hay nada dicho, ¿no? Pero de más está decir que la fe mueve montaña, ¿no? Esto también corresponde al departamento de Malargue, a un costado de la ruta 122. Un lugar más. Para que pueda visitar en compañía de sus seres queridos, sus amigos, sus familiares, o la persona que usted elija, ¿no? Malargue siempre lo espera. Y nosotros también.